Y en especial el folclore, ¿no? Porque mañana va a ser el Día Internacional del Folclore, sí, hay un Día Internacional que va a ser celebrado aquí en la Argentina y muy especialmente en Córdoba, con un evento que vamos a poder ver a través de las redes sociales de Cultura CBA, de Cultura Córdoba, la agencia Córdoba Cultura, que no solo tiene las redes sino que también tiene el canal de YouTube, recuerden, donde diariamente hay contenidos para compartir en el marco del ciclo Un Lindo Momento para Compartir en Casa, así es como se llama, ¿no? Y lo vienen haciendo hace ya unos cuantos meses. Esta jornada especial va a ser mañana a la hora 17 y encontrará las actuaciones de el cantautor Emiliano Servini, folclorista nacido en Córdoba pero que vive en Chilecito, en La Rioja, y su madre Silvia Servini, que es exdirectora del Ballet Folclórico Nacional, ni más ni menos. Ellos van a encabezar el festejo provincial por el Día Internacional del Folclore. Dije mañana a la hora 17, bueno, esto va a ser desde la terraza del Paseo del Buen Pastor, allí en Córdoba capital, va a haber una transmisión en streaming por las redes y por el canal de la agencia Córdoba Cultura. También van a estar las voces de Facundo Toro y de Juan Iñaki como invitados especiales, y después a la hora 21 va a haber una segunda entrega que es el Patio del Folclore. Allí van a seguir las celebraciones, las presentaciones, habrá un mini recital de pura cepa, por ejemplo, un grupo vocal con música folclórica de la localidad de Tancacha. Estas son las actividades celebratorias. Bueno, les cuento un poquito a quienes vamos a ver en este ciclo. Emiliano Servini es uno de los valores de la música popular argentina, es cantautor, como les dije, nacido en Córdoba, pero residente en La Rioja. Se consagró en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín de 2018. Recorre desde entonces el país de la mano de su último disco llamado Danzas Folclóricas Argentinas Volumen 3. Y en cuanto a su mamá, a Silvia Servini, ella es coreógrafa, bailarina y docente. De hecho, es una de las más importantes maestras de la danza folclórica, que a lo largo de una extensa trayectoria como bailarina formó parte de los ballets El Chúcaro, Santiago Ayala, de Miguel Ángel Tapia y el oficial del Festival de Cosquín, el ballet oficial. Un hito también en su trayecto está marcado junto a Jorge Cafrune en una gira llamada De a caballo por la patria. Son algunos de los puntos destacables de la carrera de Silvia Servini. ¿Y por qué el 22 de agosto? Se deben estar preguntando algunos. El 22 de agosto de 1846 fue la primera vez que alguien utilizó la palabra folclor. Folclor. Así es como se la nombró originalmente. Esa persona fue un arqueólogo inglés, William John Toms, mirá vos, un inglés, es el que dio origen a esta palabra, y lo hizo en un escrito que él publicó en una revista. ¿A qué se refería con folclor? Bueno, folclor es un sinónimo de saber popular. De ahí viene esa frase. Cuando se habla de folclor, entonces, se habla de tradiciones, de hechos sociales, incluso de cosas que son propias de una comunidad, como por ejemplo los bailes, la música, las leyendas, las coplas, los cuentos, las artesanías, hasta las supersticiones, Javi, ¿no? Todo, absolutamente. Todo eso es parte de lo que se llama el folclore. Y acá en la Argentina estamos muy habituados a decirle el folclore popular. Claro. Y es casi que una redundancia, porque folclore quiere decir justamente saber popular. Pensaba, Diego, por ejemplo, que mañana es 22 de agosto. ¿22? Sí. Sí. El domingo 23 es el día del éxodo jujeño, por ejemplo, que es una fecha absolutamente, que es feriado y que es todo en Jujuy, es quizá más importante que cualquier otra fecha. Pero cómo se empalman con festivales, no sé ahora cómo será, ¿no? Y mucho más Jujuy que está tan comprometido, pero, bueno, esto de la masividad en las cuestiones que uno imagina, la virtualidad es lo que va a acopar la parada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es el único camino que queda y así es como vamos a poder disfrutar justamente. Que no se pasen de largo las fechas. A mí esto me parece muy importante, ¿no? Que se siga destacando lo interesante que hay para mostrar. Tenemos un folclore nacional riquísimo, que no es la misma cosa en cada una de las regiones de nuestro país, ¿no? Me refiero en especial a las danzas y a los ritmos folclóricos, danza y música, que es una parte del conjunto del folclore nacional, ¿no? Pero yo tenía una fecha que es el 22 de agosto de 1846, cuando este inglés usó por primera vez la palabra. Pero el 22 de agosto de 1960 pasó algo en Buenos Aires, que fue la primera vez que hubo una reunión, hubo un primer congreso internacional de folclore, mira vos, el primer congreso internacional, ¿qué se hizo en Buenos Aires? Ese congreso fue presidido por Augusto Raúl Cortázar, el primo del famoso escritor. Así que Cortázar era un folclorólogo, yo es la primera vez que escucho la palabra, me encantó, un reconocido folclorólogo, me la aprendo, salteño. Así que en esta fecha coincidente del 22 de agosto se dieron estos dos hitos, uno a nivel internacional, el otro a nivel nacional, y es por eso que el 22 de agosto celebramos en la Argentina y en el mundo, el Día Internacional del Folclore. Bien. Bueno, vamos a dejar el folclore y nos vamos a la música pop, porque tenemos algunos sonidos casualmente venidos también de Inglaterra. Vince Clark y Andy Bell componen el dúo Erasure. Vos sabés que hace mucho que no sabíamos nada de Erasure con música nueva, con canciones. Este año sacaron un tema que ya está rotando en canal de YouTube, en plataformas digitales. Ese tema se llama Hey Now, Think I Gotta Feel It. Es el nuevo corte de difusión, el nuevo corte de difusión de Erasure, que la novedad es que ha aparecido el nuevo disco, se llama The Neon. The Neon es el nuevo disco, salió hoy. Así que esto es un fresquito fresquito y el adelanto que estamos escuchando es parte del material de difusión de Erasure que está de regreso y lo compartimos. El nuevo disco de Erasure